Tras el hostigamiento contra la base militar del municipio de Acarí, en donde cuatro soldados resultaron heridos, se da el reporte médico desde el Hospital Regional Emiro Quintero Cañizares. Nos llegaron cuatro soldados procedentes del área de Acarí, los cuales sufrieron heridas por artefacto explosivo, de los cuales dos personas, dos de ellos, tuvieron heridas de gran consideración. Uno de ellos fue llevado a la sala de cirugía por tener una herida tóraco-abdominal, la cual lesionó una parte del intestino, y ahorita mismo se encuentra en la unidad de cuidado intensivo, se encuentra bajo estabilidad, pero todavía con alto riesgo de complicaciones. El segundo, con mayor gravedad, sufrió una herida también tóraco-abdominal, pero con compromiso del tórax mayor, que requirió un manejo con un tubo de tórax, y se encuentra también en la sala de quirúrgicas, haciendo su recuperación. Los otros dos fueron traumas de tejidos blandos, uno de ellos fue dado de alta, y el otro se encuentra todavía bajo vigilancia y seguimiento de cirugía. Bajo observación médica, continúan en el centro hospitalario en recuperación los integrantes del Ejército Nacional.